al webinar, por unirse al webinar en el que básicamente vamos a tratar de descifrar un poco las nuevas claves del licenciamiento de Microsoft, entendiendo un poco también desde dónde venía Microsoft, licenciando tanto en Premises como Cloud y hacia dónde vamos. Me acompaña Hitor Verjano, que es comercial, gestor de cuentas KioCAN Manager en Intelequia, y yo Rubén Pérez, que soy desarrollador de negocio. Intelequia es partner oro de Microsoft en seis certificaciones, si no recuerdo mal, y tres más de Silver. Y bueno, la agenda que proponemos es la evolución del licenciamiento de Microsoft, entender el contexto básicamente, voy a ponerme moderador para que me vean, el licenciamiento de Microsoft, de dónde viene, y con los cambios últimos de estos últimos meses, cambios en el programa de Open License y cambios en el programa de de CCP, ¿vale? Y luego acabaremos, bueno, con las preguntas que nos quieran hacer. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Me parece, no sé, se lo voy a... Me parece... Voy a silenciar el participante de José Manuel, creo que es... Evolución del licenciamiento de Microsoft. Vamos a ponernos un poco en contexto, ¿vale? Nos remontamos a los años 80 cuando Microsoft licenciaba el software a través de la famosa caja que adquirías en modo retail, ya sea en el corte inglés o en otro tipo de establecimiento, y la licencia iba dentro, la licencia del software iba dentro de la caja, o directamente te comprabas el equipo, ya fuera un PC, fuera un servidor y la licencia te venía en el PC o en el servidor incluido, ¿vale? Esos modelos de licenciamiento, uno se llamaba caja y el otro se llamaba OEM, ¿vale? Esos persisten hoy en día. En el año 2000 creo que fue, bueno, viendo que para los equipos de IT, de las empresas sobre todo, el gestionar caja y gestionar equipos OEM, el tema del licenciamiento se les complicaba y Microsoft lo que hizo fue, creó lo que llama el modelo de licenciamiento por volumen o también llamado Open, ¿vale? Entonces de esta manera pues se acercaba al mercado a través de los distribuidores con un programa de licencias y de gestión de licencias diferente al de la caja y al de OEM. Pues de esa manera comenzó a licenciar a las empresas, comenzaron a comprar y a administrar sus licencias, todo era software local, on-premises y hasta ahí más o menos había control, tanto con el programa como la forma de licenciar. ¿Qué pasa? Que en 2010 irrumpió la nube, ¿no? Azure y un año más tarde irrumpió Office 365 que venía, bueno, venía de lo que se llamaba Vipos, pero si ven aquí nació esta tecnología, ambas, la nube y Microsoft 365, pero el modo de licenciar era el que estaba, el tradicional. Entonces, ¿qué hubo que hacer? Pues adecuar evidentemente la forma de licenciar de la nube y de Microsoft 365 al programa de licenciamiento que tenía. Recuerdo que nosotros en 2012 nació Intelequia, con lo cual nacimos ya en la nube y prácticamente nuestra especialidad ha sido la nube de Microsoft. Cuando comenzamos los primeros clientes entraron en la nube, lo que vendíamos eran tokens que se llamaba créditos de Azure y se compraban a través del programa Open o las licencias de Microsoft 365 se compraban también a través del programa Open. Eso es porque no había llegado la forma de licenciamiento CCP, que llegó en 2015. Y digamos que fue una nueva forma de Microsoft de entender el licenciamiento de la nube. Lo llamó CCP, que su nombre viene del Cloud Solution Provider. Entonces, ahora convivían en este momento, empezaron a convivir este modelo, básicamente, para la nube, el modelo Open para las licencias de software on-premise y algunos que seguían comprando cajas o equipos o en vale. Pero básicamente a nivel empresarial subsistían estos dos modelos, el de licencias por volumen y el de CCP. En el año, este año, básicamente, a partir del 1 de enero, Microsoft ha introducido, bueno, lo introdujeron el año pasado, a finales del último trimestre del año pasado, introdujeron un nuevo modelo CCP, el que llaman New Commerce Experience. Y ahora vamos a ver qué significa o qué cambios implica, ¿vale? En el tema del licenciamiento. Nos ponemos en contexto también porque los nuevos cambios, uno de los nuevos cambios, los va a sufrir el modelo de licenciamiento Open, ¿vale? Licencias por volumen. Entonces, vamos a entender un poco cómo se licenciaba o qué programas habían de licenciamiento por volumen. Estas licencias, las de Open, dan derecho a uso de software on-premise. Y cuando entró la nube, dan derecho también a uso de servicios online, ya sea el Microsoft 365. El programa, los que vamos a tratar, estos tres programas de licenciamiento por volumen, estaban dirigidos a empresas entre 5 y 250 usuarios, ¿vale? Y la forma de llegar al mercado, Microsoft la hacía a través de sus mayoristas, a través de los 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 mayoristas, y el mayorista servía a los precios en base a lo que les pasaba a Microsoft, ¿vale? Y estos eran los tres programas bajo el licenciamiento por volumen a los que podían acceder los clientes. El Open License. 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 Gracias.